Ellos específicamente son el Lifelong Kirtan Garden, se hacen llamar LLK, están en el edificio conocido como el Media Lab, que es de donde sale la mayor parte de las ideas maravillosas que luego vemos alrededor en la vida de los inventos y de las creaciones. Michel Resnick y su equipo que trabajó para crear Scratch y que sale a la luz en el 2007, esto es importante decirlo, actualmente de lo que estuve haciendo, para octubre o noviembre sale una nueva propuesta, también de lenguaje de bloques, también de comunidad, que va más allá de un lenguaje de programación, pues estamos trabajando para dar los puntos de vista de Latinoamérica. Primero tenemos STEM, que por sus siglas en inglés es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, Science, Technology, Engineering and Math. STEM se establece desde los 90's para tratar de subsanar una necesidad de falta de vocaciones en estas áreas. Está acuñado por Georgette Jackman, ella en el 2006 crea esta pirámide y propone que se haga un marco de referencia educativo para STEM y entonces agrega que no es solamente la parte de arte, sino es la parte de las ciencias sociales. Estamos hablando que Scratch es una herramienta muy potente para hacer la comunidad y dentro de esa comunidad apoyarse a crear diferentes temas y opciones líneas. ¿Cómo voy a representar un fenómeno científico biológico? Vamos a dar un ejemplo. Entonces, ¿cómo crear esto y luego llevarlo a un lenguaje de programación? Hay proyectos interesantísimos dentro de Scratch que tú dirías, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lenguaje de programación? Bueno, pues porque recuerda que estas aplicaciones tienen sonidos, imágenes y toda la multimedia que se puede usar para poder hacer esta expresión. Y dentro del sitio de Scratch, pues una comunidad que los recibe y que los multiplica. Desde el primer momento que sale a la luz, ya viene con una aplicación web que va a tener y va a albergar no solamente los proyectos, sino las impresiones, las propuestas de diferentes partes de la comunidad. Porque en mayo es el cumpleaños de Scratch. Siempre se celebra la segunda semana de mayo. Han decidido, en vez de hacer un día, una semana. Tratar de sacar muchas producciones, muchos puntos de vista y hacer muy rico el trabajo. Y entonces, a través de la organización de Scratch, te van poniendo como algunas pautas que tú puedes seguir en caso de que no tengas como mucha idea de lo que es Scratch. Otra de las cosas que han estado generando son recursos para los padres de familia. Cómo involucrar a las familias para que dejemos de ser usuarios consumidores de cosas y más bien productores de cosas. Conocidos aquí en el español prosumidores. Es un interés importantísimo para Scratch y la comunidad de Scratch que los padres involucran. Y también otra cosa que se han estado haciendo mucha, mucho énfasis es cómo ayudar a los docentes. Entonces, te vas a la página, están los espacios para docentes, para padres de familia, y te van más o menos guiando en tus primeros pasos. O sea, no estás solo. Seguir adelante con ese proyecto es una de mis metas. No, no todo se le puede agradecer a la pandemia, pero si algo ayudó a la pandemia es unir a la comunidad latinoamericana. Seguir adelante con Scratch, seguirlo consolidando y abrir los nuevos espacios a las nuevas creaciones. Ese es otro de los objetivos. El reto más fuerte siempre va a ser el que tú llegas a una escuela y los docentes inmediatamente no, porque me vas a dar más trabajo, porque me vas a obligar a hacer algo que yo no sé hacer. Otro de los retos más fuertes que uno enfrenta es, yo quiero ser mejor que el otro que está aquí al lado mío. Más bien, yo quiero tomar tus ideas que están geniales y yo te quiero compartir mis ideas que también son geniales y hacerlas fuerza. Los estudiantes se involucran y dicen, esto me interesa. Y ahí es donde viene el momento de ser prosumidores, porque el estudiante propone y dice, mira, encontré una nueva forma. Salir de la zona de confort, tú lo sabes, no es fácil. Lo que más me gusta de Scratch es que si te lo puedes imaginar, lo puedes crear. Es tu excusa para hacer algo. Scratch tiene una cosa que se llaman extensiones. Entonces, tú puedes hacer, no solamente con el lenguaje de programación, una conexión a la parte externa, al mundo físico, para trabajar con mecanismos robóticos o crear sensores. Tú partes de algo, solito no estás. Y ahí viene un elemento bien importante, valor por tu trabajo. Está aportando algo a la sociedad. Nuestra formación para nuestros estudiantes es la autoestima se establece, se hace segura. La mejor manera de utilizarlo es involucrarse con los estudiantes. Platica con tus estudiantes. No importa la edad, porque además recuerda que hay una versión de Scratch Junior. Tú los involucras, diez te volteen a ver y te digan, ajá, ¿qué es eso? Hombre, ya tienes diez ideas nuevas. Entonces, si tú como docente quieres aprender y decir, no, pues primero aprendo. Y después de que aprenda, ya les enseño. Uno de mis proyectos favoritos en la vida es buscar las cosas que hacen de Scratch con Stop Motion. Hacer comprender a la sociedad que todos somos iguales, que la equidad se nivele. Y también ahí encuentro muchas cosas de bullying y que nos pueden servir. Es que la plataforma tiene curadores y está siempre muy vigilada. Ni groserías, ni cuestiones negativas que puedan dañar tu persona y tu estima. Estar abierto, abierto a las sorpresas, que siempre es lo más importante.